Luz La primera vez que yo decidí aceptar mi destino Lamento no haberlo dicho Y es que solamente dime tú Cómo quieres que lo logre A cada paso que yo vaya a dar Yo prometo a ganar, nadie más me podrá parar jamás Y es que ni lo oscuro y blanchería capaz de hacerme frenar Es el nuevo y no aportado del one for all Llegando al límite, rompiendo el cajardón Llenando de orgullo, cada corazón Combatiendo con pasión y con valor Cualquier día no quita ser mi Suplir el mar, va a tener que ser de frente Lucharé para hacerme fuerte Sonreír para decirle a la gente Todo estará bien, ya que yo siempre estaré presente A tus dentes Luz, suplirá tus límites Fuego, sigue a la persona que más admites Llevo tanto tiempo que ya no empiece a rendir Todo lo que tengo ahora se lo debo a él Mientras pasaba el tiempo no lo podía lograr Tomé el vaso que no debería tomar Mírame tan solo ahora, voy tomando mi mejora No hay nada más triste que una persona que añora El pasado de su historia Todos le dijeron que nunca podría Ser todo lo que desde el niño el chico quería Ser igual a su ídolo, yo, combatirme sin dolor Alcanzar a ser el símbolo de la paz Siguiendo los pasos del mejor entrenador Siempre sin temor, siempre con valor Con el corazón, encerrado en su obsesión Buscando la forma de ser el mejor Diseñando planes dentro de su habitación Entrenando con medio razón El dolor que provocaba su poder nunca lo paró Todo el peso que cargaba en su espalda siempre lo aguantó Nunca se rindió, y así llegó hasta el día de hoy ¡Bluzotra! ¡Supera tus límites! ¡Fuego! ¡Sigue a la persona que más admire! ¡Duelo! Llevo tanto tiempo que ya no pienso en rendirme ¡Cielo! Nadie será capaz de poder herirme ¡Miedo! ¡Fuerza de voluntad al momento de pelear! ¡Dueños! ¡Manteniendo viva nuestra fe! ¡Ante mi poder nadie se resistirá! ¡Y es que todo lo que tengo ahora se lo debo a él! ¡Hé! 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 ¡Hé!